Buenas tardes, soy Rafar Iza y espero que vaya todo muy bien. Soy monitor de diseño gráfico de Photoshop en el Centro Cultural Carril del Conde, aquí en Madrid Capital. Y como siempre, inicio el vídeo presentándome, saludando y enviando mucho ánimo y un fuerte abrazo a todos mis alumnos, esperando que estén muy bien. Les recuerdo que semanalmente y gracias a la empresa para la que trabajo, Educo Actividades, pueden disfrutar de estos vídeos, que como ya digo vamos a ir subiendo semanalmente, y siempre pues para continuar con la formación y poder llevar mejor el confinamiento. Espero que les estén gustando los vídeos, que les estén siendo de utilidad, y bueno pues también aprovecho para recordarles que un like, compartirlos y suscribirse también nos vendría muy bien. Cuídense mucho, vamos entonces con esta sesión, espero que les guste. Hola, muy buenas tardes y muchas gracias por estar de nuevo. Les agradezco mucho que estén conmigo una sesión más de Photoshop y aprovecho para saludarles desde aquí, espero que vaya todo francamente bien. Yo soy Rafar Iza y soy monitor de Photoshop. Lo que vamos a ver hoy se llama efecto de pintura al óleo. El efecto de pintura al óleo se trabaja sobre una imagen y entonces lo que se hace o lo que consiste es que yo aplico el efecto a la imagen y entonces parece que esa imagen ha sido pintada al óleo. Por eso se le llama así. Lo que primero necesitamos antes de nada es una imagen. Las imágenes, de acuerdo, pueden encontrarlas en Google, pueden encontrarlas en bancos gratuitos de imágenes como Pixabay, Pexels, etc. Y también en la descripción de este vídeo. Si ustedes presionan la descripción del vídeo, pueden descargar la imagen con la que yo voy a trabajar ahora. Muy bien, entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a abrir la imagen. Para ello, archivo Abrir y abrimos la imagen con la que vayamos a trabajar. Yo voy a trabajar con una imagen de caballos. Y ahora, de acuerdo, si me pregunta si hay que asignar o no, presionaremos donde pone asignar espacio de trabajo y le damos a OK. Y esta es la imagen con la que yo quiero trabajar hoy. Primero, porque me gustan los caballos. Y segundo, porque es una imagen con la que se puede trabajar muy bien. ¿Vale? Se lo recomiendo. Pero también les recomiendo que, como siempre, hagan este mismo ejercicio con distintas imágenes para ver cómo queda. Y entender, por lo tanto, que a veces en unas imágenes sale muy bien, en otras no. Pero que es que Photoshop funciona así. No pasa nada. Y además, experimentando cómo se aprende. Muy bien, ahora, vamos a filtro, pintura al óleo. De acuerdo. Fíjense, se llama efecto de pintura al óleo. Y tenemos que escoger el filtro, pintura al óleo. Ahora, por lo tanto, de acuerdo, nos fijamos que en la derecha hay dos partes. La parte del pincel, es decir, la herramienta que va a utilizar para aplicar este filtro. Y la iluminación que él va a aplicar. En el apartado del pincel, tienen que trabajar con los siguientes valores. Estilización, 10. Limpieza, 10. Escala, 0,1. Y detalle de cerdas, 10. De acuerdo. Estilización, 10. Limpieza, 10. Escala, 0,1. Detalle de cerdas, 10. Y en iluminación, trabajaremos con dirección angular, trabajaremos con 300 y brillo, 0. Entonces, dirección angular, 300. Brillo, 0. Los valores, por lo tanto, serían estilización, 10. Limpieza, 10. Escala, 0,1. Detalle de cerdas, 10. Dirección angular, 300. Y brillo, 0. Le damos a OK para que entonces él aplique el filtro. Y les recuerdo que, como siempre, en todos los vídeos de Photoshop, yo dejo los pasos, tanto para verlos como para luego descargarlos. También lo tendrán, por lo tanto, en la descripción del vídeo. Hemos aplicado el filtro, entonces hemos pasado de la imagen a que ahora tendríamos un cuadro que parece que ha sido pintado al oído. Pero esto no está terminado. Por lo tanto, ahora vamos a ir debajo de la paleta de capas y vamos a presionar para crear una capa de ajuste. Las capas de ajuste están al lado de las máscaras rápidas. Le damos y ahora vamos a escoger consulta de colores. En el caso de la capa consulta de colores, tiene que estar marcado donde dice archivo 3 de LUT. Y al lado donde dice cargar, presionamos y escogemos filmstock barra baja 50.3. Ahora podemos cerrar esto. Se cierra presionando dentro de la ventana en la X y ahora vamos a abrir otra capa de ajuste. Nos vamos debajo de la paleta de capas y ahora, por lo tanto, vamos a presionar donde dice brillo y contraste. Esto siempre hay que acostumbrarse a hacerlo. Es el punto final a un ejercicio y marca ahí mucho la diferencia. En el caso de brillo, vamos a aumentarlo un poquito en 10. Menos 10, quería decir, perdón. Es decir, lo vamos a dejar en menos 10. Y en el caso del contraste, también lo vamos a dejar en menos 10. Fíjense. Dos cosas muy pequeñas que hemos hecho y cómo cambia. Por lo tanto, ahora ya sí se puede cerrar y por lo tanto, ahora ya estaría hecho. Vamos a repetirlo con otra imagen, pero antes le damos a archivo, le damos a guardar y lo guardamos en el escritorio con el nombre de efecto barra baja pintura óleo 1. Vamos a guardarlo en el escritorio. Lo guardamos como si fuera un archivo PSD, sin ningún tipo de problema y le damos a guardar. Si nos pregunta si maximizamos compatibilidad, la respuesta siempre es sí. Le damos a OK. Y entonces ahora nos vamos a archivo, abrir. Y ahora vamos a abrir otra imagen. Por ejemplo, la de este modelo, por ejemplo. Pueden elegir otra que ustedes quieran, otra de otro caballo, lo que quieran. Ahora sí vamos a asignar espacio de trabajo RGB. Y entonces ahora vamos a hacer lo siguiente. Filtro, pintura óleo. Los valores hemos dicho. Estilización 10, limpieza 10, escala 0,1, detalle de cerdas 10, dirección angular 300 y brillo 0. Pueden cambiar, ¿no? Por ejemplo, pues pueden cambiar los valores para ir viendo cómo quedan, por supuesto. ¿Vale? Bueno, y entonces una vez que esto está hecho ya, le damos a OK. ¿Vale? Ahora le daríamos debajo de la paleta de capas, donde están las capas de ajuste. Y creamos una capa de ajuste de consulta de colores. Donde dice Archivo 3D LUT, presionamos al lado. Y escogemos Filmstock barra baja 50.3DL. Y cerramos. Y ahora creamos otra capa de ajuste, pero en este caso de brillo y contraste. Y aquí hemos dicho que bajamos a menos 10 en cuanto a brillo y contraste se refiere. Y lo cerramos. Vemos que el efecto se aplica, pero quizá no es lo que estaríamos buscando para la imagen en cuestión. ¿De acuerdo? Esto como siempre dependerá de la imagen que tengan, dependerán de lo que quieran hacer, etc. Yo les recomiendo que siempre experimente. Experimentando es como se aprende. Bueno, pues esto ha sido el efecto de pintura al óleo. Espero que les haya gustado, que les haya sido de utilidad. Y les recuerdo que en la descripción del vídeo pueden presionar para abrir las imágenes, los pasos y demás. A partir de que al final del vídeo vienen todos los pasos que hemos dado para lograr esto. Les agradezco mucho que hayan estado en esta sesión conmigo. Y aprovecho para saludarles y enviarles a todos mis alumnos también un fuerte abrazo desde aquí. Esperando que estén muy bien y que pronto nos volvamos a ver por clase. Cuídense mucho y no dejen de practicar, no dejen de aprender. Gracias. 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 Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Muy bien. Hoy hemos trabajado un efecto y también hemos trabajado con un concepto nuevo que son las capas de ajuste. Hemos creado capas de ajuste. En concreto dos, una de consulta de colores y otra de brillo y contraste. ¿Qué es una capa de ajuste? Una capa de ajuste es un elemento que podemos trabajar en Photoshop, con el que podemos trabajar en Photoshop, mejor dicho, y que aplica ajustes de color y de tono a la imagen sin cambiar permanentemente los valores de los píxeles. En los ajustes tonales y de color se almacenan en la capa de ajuste. Y ahora también viene lo bueno, se aplican a todas las capas que están situadas por debajo de ella. Otra cosa buena que tienen las capas de ajuste es que pueden corregir varias capas con un solo ajuste. Y esto es bueno porque así ganamos tiempo, no tenemos que ir ajustando cada una de las capas por separado. Y se pueden descartar los cambios, aquí viene otra cosa buena, y restaurar la imagen original en cualquier momento. Por eso tenemos que aprender lo que es una capa de ajuste y tenemos que aprender cómo funcionan y para qué sirven. Para también sacarle el máximo partido posible y hacer auténticas maravillas con Photoshop. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias, cuídense mucho y hasta la próxima sesión de la semana que viene. Gracias. 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 Gracias.